El mayor peligro de la vitamina D es tenerla baja y 2 de cada 10 personas tienen las consecuencias de tener la vitamina D baja y ni siquiera lo saben. Te digo más, muchas personas ignoran la parte más grave de todas. La vitamina D puede intoxicar tu cuerpo. Tomarla sin conocer sus efectos secundarios puede ser muy grave, llevándote a dializar, llevándote a daño renal gravísimo, llevándote al coma y en algunos casos muy muy raros a la muerte. Entonces, en la charla de hoy te voy a contar todo sobre la vitamina D. ¿Cuánta vitamina D tomar? ¿Dónde conseguirla? ¿Cuáles son los mejores suplementos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la dosis? ¿Qué tenés que mirar en tu laboratorio de sangre para saber si te falta, si estás bien o si estás intoxicado? ¿Qué alimentos naturales pueden proveerte grandes cantidades? ¿Cómo, cuánto y dónde exponerte al sol y aprovecharlo al máximo sin que te dañe? ¿Cuáles son los beneficios y los síntomas de la vitamina D? ¿Y cuáles son sus peligros y sus síntomas? Incluso te voy a contar un caso clínico que me pasó a mí en el consultorio para que puedas entender cómo esto es cosa de todos los días. Empecemos. ¿Cuánta vitamina D debo tomar por día? En general se acepta que en las personas normales que no tengan deficiencia aproximadamente debes tomar 800 unidades internacionales por día. Yo sé que esto no te suena a nada, pero ya voy a contarte de dónde conseguir. Hay tres fuentes para conseguir esta cantidad de vitamina D. El sol, los alimentos y los suplementos, que en estos casos sí son importantes. Empecemos por el sol, que es la principal fuente, en la mayoría de los casos, ya te voy a contar las excepciones, de vitamina D. El sol te va a dar entre el 50 al 80 por ciento de la vitamina D que necesitas todo el día. El problema es que el sol hace daño. Los rayos ultravioletas dañan tu ADN, te envejecen, destruyen tus células. Entonces nuestra recomendación en Dr. Belen es exponete de manera saludable, es decir, no más de 15 minutos donde el sol pueda pegarte un poquito en la cara, en el escote, en los brazos, en horarios muy tempranos, cuando el sol recién sale o en horarios muy tardíos, cuando el sol se está ocultando, porque es donde menos radiación ultravioleta va a haber. Si haces esto todos los días, podés conseguir cantidades de entre 100 a 400, 500 unidades internacionales de vitamina D. Esto es entre el 50 y el 80 por ciento. Sin embargo, si te pones protector solar, entonces no vas a generar vitamina D. Si tomas el sol a través de un cristal, los rayos ultravioletas no lo atraviesan. Entonces no vas a generar vitamina D. Si tenés la piel muy oscura, no vas a generar vitamina D. Si vivís muy al norte, tampoco. Si sos obeso, tampoco. Y si sos un paciente de edad avanzada, vas a generar menos vitamina D. Recordá que nosotros tenemos una grasa especial en nuestra piel que en contacto con el sol se transforma en un precursor que va a dar origen, gracias a nuestro hígado y riñón, a la vitamina D. Cuando envejecemos, perdemos esta capacidad. Y es por eso que cuando superamos los 65 o 70 años, los médicos en general pedimos de rutina vitamina D porque sabemos que probablemente le falte o estén cerca de la falta sufriendo sus síntomas. La segunda fuente, la que más a mí me gusta, son los alimentos. Pero debo ser realista, no todos los alimentos aportan vitamina D. De hecho, muy pocos de ellos aportan. Yo voy a darte cuatro alimentos que para mí son los más importantes. Algunos te van a parecer raros, pero te los nombro por las cantidades significativas que aportan. El primero, aceite de hígado de bacalao. Sé que es difícil de conseguir, sé que no es muy común, pero el aceite de hígado de bacalao, una cucharada puede darte entre 200 a 500 unidades internacionales. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de entre el 40 al 60 por ciento de la vitamina D que necesitas todos los días. El segundo son los pescados grasos. El que más me gusta a mí, tristemente es muy caro, es el salmón. Un filete de salmón no muy grande te puede aportar entre 200 a 400. Recordá otros pescados grasos como los pescados azules, la caballa, la sardina y algunos más también te aportan. Hay algunos hongos especiales que se compran, que los colocas al sol. Ellos generan la vitamina D y los puedes consumir. También puedes averiguar por ese lado. Y hay otros dos alimentos muy comunes. La leche fortificada. Un solo vaso puede aportarte entre 100 a 150 unidades. Recordá que necesitamos 800. Y naranja. Una naranja mediana te puede aportar entre 80 a 100 unidades de vitamina D. Entonces huevos, naranjas, pescado, aceite de hígado de bacalao, algunos hongos pueden ayudar al sol a llegar a las cantidades necesarias. Y ahí es donde vienen los suplementos. Cuando vos creces, cuando vos vivís en latitudes muy al norte o cuando simplemente te das cuenta que tenés la vitamina D baja, que ya te voy a contar. Los suplementos, a diferencia de otras vitaminas, son muy importantes y existen de dos o tres tipos. El ergo calciferol, que es la vitamina D proveniente de los vegetales y el cole calciferol. Ahora, que viene de los animales. Ahora, los dos son muy buenos. Los dos son importantes, pero yo prefiero el cole calciferol porque aumenta más los niveles, porque se almacena mejor en la grasa, porque sube más rápido. Entonces, en general yo ocupo el cole calciferol, pero el ergo también es bueno. Y te preguntarás, doctor, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál es la dosis? La dosis va a depender de muchas cosas, pero en términos generales se dan más o menos mil unidades internacionales por día cuando el paciente tiene deficiencias. Aunque la dosis puede ser de hasta 10 mil, 15 mil, siempre y cuando tu médico te controle, porque va a depender de esto que está acá. Fíjate, si te hiciste un laboratorio de sangre hace poco, busca 25 hidroxivitamina D. Esa es el valor en sangre de vitamina D. Y fíjate qué figura. Si vos estás cerca de 30 nanogramos por mililitro, entonces tenés cantidades suficientes. Mientras más cerca de 30 estés, 28, 29, 30, 31, 32, vas a tener todos sus beneficios sin tener los riesgos de intoxicar. Mientras más cerca de 20 estés, más cerca de la insuficiencia vas a estar o más cerca de no tener suficiencia en realidad. Ahora, cuando tus valores bajan por debajo de 12 nanogramos por mililitro, van a empezar los síntomas que son muy inespecíficos y a veces no te das cuenta. A veces decir es culpa del trabajo, no dormí bien, estás cansado, estás irritable, tenés cambio del humor, tenés fracturas espontáneas porque disminuye el calcio de tus huesos. Entonces puedes fracturarte muy fácil o espontáneamente tus vértebras se pueden fracturar. Y todo esto porque te falta vitamina D y no lo sabías. Entonces qué hacen los médicos? Te piden vitamina D. Cuando estás cerca de 12 o cuando estás por debajo de 20 comienza la suplementación y ahí viene cuánto tiempo. Bueno, los médicos te van a dosar vitamina D una vez por mes, una vez cada tres meses o dependiendo de la forma en la que te estén dando. Porque también te pueden dar inyectable en dosis muy altas hasta que la vitamina D esté en valores cercanos a 30. Entonces no hay un tiempo y está muy mal tomarla sin ningún control. Es decir, empezar a tomar total es una vitamina, me va a hacer bien. Ahí vienen los peligros que ya te voy a contar enseguida. Entonces mucho cuidado con empezar por tu cuenta, con empezar sin dosarte, con empezar sin saber dónde estás parado, porque ya te voy a contar lo que le ocurrió a mi paciente. Ahora, cuáles son los beneficios de la vitamina D? Habrás notado que estoy un poquito engripado. Bueno, la vitamina D en este momento a mí me está ayudando. Si tuviera valores suficientes que los tengo, me está ayudando porque cuando vos tienes una infección en tu cuerpo, el sistema inmunológico, las células blancas vienen y atacan a ese virus, atacan a esa bacteria. Ahora, la vitamina D controla que su ataque no sea indiscriminado. Lo que quiero decir es si tengo que matar un virus, voy a traer algunas células blancas, las mato y luego desaparezco. Pero nuestro sistema inmunológico a veces exagera y cuando exagera nos inflama, nos produce fiebre muchos días, destruye también las células de nuestro cuerpo. La vitamina D controla al sistema inmunológico a que no se sobrepase. Por otro lado, la vitamina D ayuda a que absorbas calcio a nivel intestinal, permitiendo que tus huesos estén fuertes y evitando las fracturas. La vitamina D tiene muchas otras funciones beneficiosas para el cuerpo, pero estas son las principales. La vitamina D también ayuda a absorber el fósforo, fundamental para los huesos, fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo. El calcio pensamos que solo están los huesos, pero también ayuda a la contracción de, por ejemplo, el corazón, de los músculos y de mucho más. Entonces el calcio es realmente importante. Ahora, déjame que te cuente lo que le pasó a mi paciente en el consultorio. Hace poco tiempo, tres, cuatro meses, me vino a visitar una paciente muy saludable. Ella comía muy bien, ella hacía ejercicio, era delgada, no tomaba ninguna medicación, pero vino porque se toma la presión y la tenía alta. Entonces yo cuando le hago las preguntas le digo, ¿estás tomando alguna medicación? Me dice, no doctor, solo estoy tomando vitamina D. Ahí le pregunto, ¿hace cuánto? Me dice, hace un año porque fui a la médica y me recomendó porque estaban bajo los valores y me dice, pero no volví a ir, entonces sigo tomando. El único síntoma tenía otros síntomas. Además del signo de hipertensión alta, tenía irritabilidad, un poquito de dolor de cabeza. Entonces la reviso, estaba casi todo normal, salvo un poquito de hipertensión. Le pido que se tome la presión en casa y me venga a ver a la semana y le pido un laboratorio donde incluyo vitamina D. Cuando viene a la semana que viene, la vitamina D estaba en 110, 110 nanogramos por mililitro. Esos valores a partir de 100 son tóxicos. Mi paciente estaba intoxicada por vitamina D. La intoxicación por vitamina D da síntomas al principio muy suaves. Irritabilidad, cambio del humor, cansancio, fatiga, incluso si no hizo nada, dolores de cabeza. Pero en casos graves daña al riñón, incluso en casos muy raros puede llevar a que dialices o a daño permanente del riñón puede formar cálculos renales, piedras de calcio, puede llevar a que tu cerebro esté confuso e incluso al coma. Esto puede ser muy grave, pero agarrado a tiempo se lo puede tratar de manera muy sencilla y en general no quedan secuelas. Entonces en ese momento yo le dije lo mismo que le voy a decir ahora a ustedes a mí, a mis pacientes. La palabra vitamina en general a nosotros nos dice que algo es saludable. Las vitaminas son buenas y las grasas son malas. Eso es lo que sabemos. Pero la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Así como escuchaste, se la llama vitamina D, pero en realidad es una hormona. Imagínate lo que una hormona en exceso, tan excesivo, fíjate cómo tenés que tener 30 nanogramos y ella tenía 110, puede hacerla a tu cuerpo. Realmente le hace mucho daño. El exceso de vitamina D genera altísimos niveles de calcio y el calcio empieza a acumularse en todas partes en el riñón formando litiasis. A nivel de la presión puede generar hipertensión. En mi paciente la causa de la hipertensión era que estaba creciendo y que no tenía que ver con la vitamina D alta, pero podría empeorar su hipertensión. Puede dañar el riñón, como ya te dije. Puede producir arritmias graves en el corazón que a veces pueden llevar a la muerte porque los latidos. Recordá que para que el corazón lata correctamente, para que las células se conecten unas a otras, el calcio debe pasar de unas a otras. Entonces el calcio es muy importante y cuando está muy alto bloquea a otros iones y nuestro corazón no puede funcionar más. Ahí vienen las arritmias que debemos evitarlas. Y ahí vos te preguntarás, doctor, ¿cómo puedo evitar la falta de vitamina D? No me expongo al sol, no como alimentos. Bueno, la intoxicación por vitamina D solo viene de los suplementos. Se han visto que en exposiciones prolongadas, por ejemplo, al sol, los valores nunca aumentan de entre 60 a 70 nanogramos por mililitros y esto es extremamente raro. Esto es una cosa de laboratorio porque te quemarías la piel. Ahora, los alimentos en general no tienen tanta vitamina D para llegar a valores tan extremos y nadie come aceite de hígado o bacalao todos los días, salmón todos los días o 10 huevos todos los días. Entonces es muy raro que te intoxiques con vitamina D con el sol y con los alimentos. De hecho, no está descrito. El problema está acá, en los suplementos mal utilizados por esta creencia de que las vitaminas siempre son buenas. Yo te dije, la vitamina D no es una vitamina, es una hormona, pero incluso si fuera una vitamina, vos te podés intoxicar con vitamina A, con vitamina C, con vitamina B. Y esto puede ser muy grave porque la gente como piensa que es normal, como pensaba mi paciente, siguió tomando. Total, se sentía bien, prácticamente no tenía síntomas. Entonces, resumen de esta charla. Para tener suficientes cantidades de vitamina D, exponete correctamente al sol, trata de consumir frecuentemente estos alimentos que te conté y si tenés 50, 60, 65 años, pedile a tu médico que te doce la vitamina D y fíjate dónde estás. Si estás cerca de 30 nanogramos por mililitro, entonces tenés valores aceptables. Entonces la vitamina D va a ayudar a que tu sistema inmunológico, cuando estés como yo, un poco engripado, mejore. Y cuando estés debajo de 20, pregúntale si no tenés que suplementarte. Y sobre todo, cuando te suplementes, hacelo correctamente en las dosis que te dice el médico, hacete los controles al mes o en los tres meses cuando él te diga y fíjate de no estar intoxicado. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Dejanos en los comentarios qué otra charla querés que te hagamos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.